... ... ... Bueno, ha sido un partido bastante disfrutado en la que en la primera parte no hemos estado del todo bien, en la segunda parte los primeros 10 minutos salieron muy bien, hemos tenido ocasiones en la segunda parte, no se ha... no las hemos transformado, pero nada, este es el camino a seguir y lo importante es que hemos sumado y es seguir trabajando. Creo que es el camino correcto y ya nos saldrán, ya las meteremos. ¿Suerte o mala suerte? Yo creo que la mala suerte, la mala suerte. Yo creo que a veces hay que trabajarla, hay que buscarla, hay que mejorar. Yo no creo en... hoy no la han entrado, pero hay que trabajar duro para que la próxima vez entre. ¿En la primera parte hiciste algunos cambios? ¿Fueron la clave, a lo mejor, de la recuperación? Sí, en la primera parte estábamos muy desajustados, muchos espacios entre líneas. Hablamos en el descanso, hicimos algunos cambios que creo que nos vino mejor, porque en la primera parte estábamos muy desajustados, muchos espacios entre líneas. Lo hablamos en el descanso y en la segunda parte los chicos lo entendieron y estuvimos mejor. ¿Y Pacula? Capula, Capula. Muy bien, el debut es un jugador que va a marcar diferencias. Llevaba casi un mes parado y yo sabía que hoy todavía no iba a estar fino, pero así todo ha hecho un buen partido y no para dar mucho, seguro. Suerte. Venga, gracias. Gracias.